TVO Informa, es una presentación de Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. En nuestra región, previo a dar la información de los casos nuevos de COVID-19, debemos señalar que de acuerdo a la información que nos hace llegar el Departamento de Estadísticas e Informaciones del Ministerio de Salud, nos confirman el lamentable fallecimiento de un vecino de nuestra región de O'Higgins. Con esto, alcanza la cifra de fallecidos en nuestra región producto de esta pandemia, las 281 personas o vecinos de nuestra región que han perdido la vida. Y en esta oportunidad, nos informan un nuevo fallecimiento registrado en nuestra región, a nombre del Gobierno Regional y de la Intendenta Rebeca Cofré, enviamos nuestras condolencias a su familia, a los seres queridos de este vecino de la región de O'Higgins que ha perdido la vida producto de esta pandemia. Mucha fuerza a su familia y seres queridos. Respecto a los casos confirmados de COVID-19 y con hora de corte hasta las 21 horas del día de ayer, como hemos señalado al inicio de esta vocería, debemos señalar que nuestra región de O'Higgins el día de hoy presenta 105 nuevos casos confirmados de COVID-19. El de Iglose por Comunas es el siguiente. Con estos casos recientemente informados, nuestra región acumula a la fecha 11.728 casos confirmados con COVID-19. Sumarme a las palabras de la autoridad regional de enviar nuestros sentimientos de apoyo a la familia que en este momento ha perdido uno de sus miembros, producto del fallecimiento por este COVID-19. En relación a los casos notificados para el día de hoy, que son 105 casos, podemos decir que 64 de ellos consultaron o fueron pesquisados en una etapa sintomática y 41 de ellos en una etapa asintomática. Es bueno recalcar esto en el sentido que no solamente se están buscando casos en los hospitales donde está consultado o en los centros donde consultan personas que están con síntomas, sino se está tratando de ampliar esto a la población que está sintomática para ir disminuyendo el riesgo de transmisión. Hasta la fecha, la región de O'Higgins, desde que se inició la pandemia, ha tomado la cantidad de 52.923 muestras de PCR. Solo en las últimas 24 horas se han tomado 1.014 muestras y ellas alcanzan una positividad de un 10,6%. En relación al número de casos activos que se mantienen en la región, a nivel regional encontramos que se encuentran 929 personas como caso activo, es decir, se encuentran en el periodo de cuarentena. En las comunas de Rancagua encontramos 248 personas, en Machalí 33 personas, en Granero 24 personas y en Rengo 77 personas. En relación a las fiscalizaciones de cumplimiento de cuarentena o aislamiento, ya se alcanza la región alrededor de 6.000 fiscalizaciones, específicamente 5.900 fiscalizaciones. Se han cursado a la fecha 50 sumarios sanitarios. Y en relación a las fiscalizaciones en los puntos de desplazamiento de Machalí hacia Rancagua, en el sector de Carretera del Cobre y sector del Totus, podemos decir que a la fecha se realizaron fiscalizaciones que ya han sido suspendidas, producto del cambio de paso de etapa y que ellas en su tiempo superaron las 200.000 fiscalizaciones. Los vehículos fiscalizados, taxis colectivos, micros y buses son 536 el día de ayer y personas fiscalizadas en medios de transporte 2.515. Ahora el foco ya no es hacia las personas que se desplazan, sino más bien hacia el cumplimiento de las medidas de prevención, es decir, el uso de mascarilla, el distanciamiento social y también verificar que personas de comunas que no están en etapa de transición ni en etapa 3, como sería el caso de Rengo, estén respetando la etapa de cuarentena. Enviar un afectuoso abrazo a la familia.